Música Los autores que teníamos que estar entrenando ya en El Viejo, en El Campuero son los que marcan la preferencia de los clientes aquí en El Viejo que es el título de Autores Quilenos En el caso de Neruva, que es Roberto en Puebla, el último libro de él tuvo una aceptación muy buena de 100 ejemplares que han llegado la primera vez en viernes en una semana más de 15 ejemplares diarios una venta realmente muy buena en términos generales el libro se vendió bastante bien Las visitas nosotros las pedimos de forma reiterada ellos llegan a casa, se sientan acá y firman sus libros no solamente en Casa de Puebla, todos los que tienen en Puebla acá y se sientan una hora, una hora y media a firmar sus libros con sus seguidores hay libros que son clásicos de él el avance dentro del colmo este libro todo lo que implica a Caetano Goulet hay libros que no han marcado mucho ese sonido en la gente por ejemplo Raciones Griegas de Roberto en Puebla es un libro que no marcó mucho quizás porque no tenía en su historia a Caetano como tú dices pero lo que es Caetano Goulet siempre se ha vencido investigado muy con su esfuerzo lo que hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!